Todos queremos vivir vidas emocionantes, apasionantes, sentir que cuando nos levantamos, cuando nos despertamos cada mañana, lo que nos espera es una aventura, que nuestra vida está cargada de cosas extraordinarias que nos quitan la respiración, de experiencias maravillosas que nos dejan plenamente satisfechos, que nos dejan un regusto en la boca de vida bien vivida. Sin embargo, esas satisfacciones y esas emociones que tenemos no son duraderas, son bastante efímeras, son como pompas de jabón que una vez las atrapamos se destruyen y nos dejan otra vez hambrientos. No tenemos una satisfacción plena y duradera con la vida, no sentimos una emoción que perdure durante el tiempo, sino que vamos cazando como fantasmas. Entonces, ahora tuvimos una diversión y luego se esfumó, quedamos otra vez como aburridos y entonces toca salir a buscar otra. Sin embargo, hay algo que podemos hacer, una actividad, una actitud que va a eliminar por completo el aburrimiento de nuestras vidas y va a colmar nuestros días con aventuras, con emociones que transformarán por completo nuestra vida y que al final nos dejarán con una gran sonrisa y con el regusto definitivo de que hemos vivido una vida maravillosa. ¿De qué se trata? Pues ya te lo voy a contar, pero antes déjame darte la bienvenida a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti y solo a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas para que te conviertas. Escúchame bien, en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque tú no naciste para vivir, no, tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas importantísimas ideas. Bien, en el entretenimiento, la industria del entretenimiento es una de las industrias más grandes del planeta o si no la más grande porque abarca muchísimas cosas. El entretenimiento es la televisión, el entretenimiento es el cine, el entretenimiento son los espectáculos deportivos, el entretenimiento es la ópera, la música. Y es que nosotros los seres humanos queremos estar entretenidos, queremos, no queremos bajo ninguna circunstancia estar aburridos. Entonces recurrimos a el entretenimiento. Pero ese entretenimiento es de corto plazo. Sí, hay cosas que nos hacen sentir grandes emociones, que nos divierten cantidades, pero una vez termina la serie, la película, el espectáculo deportivo, el concierto, volvemos otra vez como a nuestro estado natural y no nos queda nada tangible, no nos queda nada que nos ayude a mejorar o que nos deje una satisfacción duradera con la vida y con nosotros mismos. Y es que nosotros los seres humanos detestamos el aburrimiento y por eso buscamos con tanto anhelo el entretenimiento. Pero hay una cosa que tenemos que mirar detrás de esa palabra entretenimiento. Detrás de la palabra entretenimiento lo que hay, lo que implica es que yo busco alguna actividad que me entretenga, que me distraiga mientras pasa el tiempo. Entonces escojo algo que hacer, una serie, un partido de fútbol o cualquier otra cosa y entonces yo me pongo a verlo ahí pasivamente mientras eso me va entreteniendo, eso captura mi atención, entonces no me doy cuenta del paso del tiempo y así va pasando el día y entonces lo pasé entretenido y me voy a dormir y entonces pues tan tranquilo porque no me he aburrido, no he pasado un mal rato aburrido. Entonces lo que implica ese entretenimiento cuando yo dedico mucho tiempo al entretenimiento es que no tengo nada mejor que hacer con mi tiempo que tratar de pasarlo, tratar de matarlo, buscar algo que me ayude a que pase el tiempo y que yo no me dé cuenta, que no lo tenga que sufrir. Y es que el aburrimiento es una de esas sensaciones, es una de esas condiciones que son bastante molestas. El ser humano detesta el aburrimiento, no lo soporta y ese aburrimiento ha surgido dentro de nosotros los seres humanos por razones evolutivas. ¿Cuál es el beneficio evolutivo del aburrimiento? Pues bien, pensemos en nuestros ancestros, cazadores-recolectores, que cuando estaban ahí sentados con las manos cruzadas, mirando para el cielo, sin mucho que hacer y entonces les entraba el aburrimiento. ¿Qué hacían? Pues tenían que ponerse a hacer algo. Y como no tenían ni televisión, ni teléfonos móviles, ni tabletas, ni nada que se le pareciera, pues entonces quizá se les ocurría ir a practicar cómo lanzar la lanza mejor para que cuando tuvieran que cazar, pues estuvieran mucho más duchos, mucho más diestros en esa actividad y pudieran cazar mejor. O quizá les diera por hacer alguna reparación de sus herramientas. O quizá les diera por dar un paseo por el bosque para explorar, conocer nuevas cosas. La cuestión es que nuestros ancestros, cuando mataban el aburrimiento, cuando buscaban entretenerse, siempre quedaban en una mejor forma. Es decir, mejoraban ellos mismos. Podía ser que mejoraran las condiciones de su campamento o mejoraran en sus competencias, que se volvieran mucho más hábiles o que físicamente estuvieran mucho más fuertes. Entonces, el aburrimiento, la ventaja evolutiva que provee al ser humano es que le ayuda a que progrese, a que mejore y evita que se quede inerte deteriorándose. Porque la inactividad lo que hace es abrir la puerta al decaimiento. Nosotros los seres humanos, si no estamos avanzando, si no estamos progresando, estamos decayendo. Y entonces, ese es el motivo por el cual Madre Naturaleza creó el aburrimiento para ayudarnos a mejorar. Y entonces, ¿qué podemos hacer para cargar nuestra vida de aventuras, para vivir de una manera muy emocionante y además que jamás tengamos que enfrentarnos al aburrimiento? Pues, hacer lo que nos sugería Madre Naturaleza. Mejorar, aplicarnos al desarrollo personal, a nuestro crecimiento, invertir esos ratos de ocio, nuestro tiempo libre con sabiduría en nuestro mejoramiento como ser humano. Si en lugar de pasar el rato, entretenernos, matar el tiempo, lo dedicamos a invertirlo en nosotros, en nuestro crecimiento, cuando pasa el tiempo, en lugar de estar deteriorados, lo que estamos es en mejor forma. Y es que, resulta que cuando nosotros nos tomamos muy en serio nuestro crecimiento personal y que quizá es la actividad más importante de nuestra vida, por razones que ya te voy a explicar, el aburrimiento se esfuma de nuestra vida. Porque imaginemos todos los campos en los cuales tenemos que mejorar. Nosotros queremos estar bien físicamente, porque nuestro cuerpo es el vehículo que nos mueve a través de la vida. Imaginemos que vamos a hacer un viaje por carretera por el país. Y entonces, si nosotros vamos en un auto que está bien, que funciona perfectamente, ese viaje por carretera va a ser muy agradable. Pero si no, nuestro auto está deteriorado, si cada dos por tres se para y hay que repararlo, o si va andando ahí medio desvencijado, con que le chirría, entonces la experiencia se vuelve amarga, se vuelve incómoda. Pues bien, eso mismo pasa cuando nosotros dejamos deteriorar nuestro cuerpo. Nuestra experiencia de vida se vuelve mucho más incómoda, la menoscabamos. Dedicar tiempo a cuidar de nuestro cuerpo es una de las cosas que mayores beneficios nos va a traer. Ahora, imaginémonos también de nuestras emociones. Nosotros queremos vivir en control de nuestras emociones, ser los dueños, los amos de nuestras emociones, no que nuestras emociones nos controlen a nosotros y nos agobien, nos llenen de estrés, de nerviosismo. No, nosotros queremos ser los que dirigimos nuestras emociones, los que estamos a cargo de ellas. Y eso, claro, necesita también que dediquemos tiempo a aprender a controlar nuestras emociones, actividades como escribir en un diario, como la meditación, como el mismo deporte o paseos por la naturaleza, nos ayudan a mejorar el control de nuestras emociones. Y es que cuando nosotros estamos bajo emociones negativas, abrumados, agobiados, llenos de nerviosismo, entonces operamos por debajo de nuestras posibilidades porque nuestro juicio se nubla, no pensamos con claridad porque ese nerviosismo no nos deja ver las cosas como son y no nos deja encontrar soluciones creativas a los problemas que podemos tener. Pero si nosotros estamos con la mente despejada, con un estado de ánimo optimista, positivo, pues podemos encontrar mejores soluciones y arreglar las cosas que necesitan ser arregladas en nuestra vida. Entonces, manejar nuestras emociones también es importante. Otro de los aspectos en los cuales nos gustaría crecer es intelectualmente. Saber cosas que nos ayuden a ser más competentes, a entender mejor de qué va la vida, a fortalecer nuestras relaciones, porque resulta que esto es una realidad. Lo que llamamos sabiduría popular es una quimera, es una ilusión. La sabiduría no es popular. Basta nomás con mirar a la mayoría de personas y lo que vamos a ver es que la mayoría de personas no vive vidas plenamente satisfactorias. Por el contrario, van malhumorados, quejándose, agobiados. Entonces, tenemos que buscar nuevos conocimientos que nos ayuden a encontrar una mejor forma de vivir, pero también que nos ayuden a convertirnos en personas más competentes, nuevos conocimientos que nos permitan avanzar en nuestra profesión. Eso también requiere tiempo o también nos gustaría cultivar relaciones. Resulta que las relaciones son quizá la fuente de mayor felicidad en nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos grandes relaciones con nuestros seres más queridos, nuestra pareja, nuestros hijos, padres, hermanos, bueno, con nuestra familia más cercana y además contamos con un grupo de amigos o una comunidad de gente con la cual compartimos intereses similares. Entonces, eso enriquece nuestra vida, pero eso requiere también que dediquemos tiempo a esas relaciones o podemos también mejorar nuestra espiritualidad. Resulta que los seres humanos podemos, está dentro de nuestro alcance, de nuestras posibilidades, vivir experiencias trascendentes, experiencias que han vivido miles de personas, millones de personas a través de la historia. Y entonces nosotros, dedicándonos a cultivar nuestra parte espiritual, abrimos la puerta a experimentar esas emociones, esas experiencias trascendentes que transforman nuestra vida y que la llenan de significado y de optimismo. Entonces, si lo miramos bien y si queremos crecer integralmente como seres humanos, pues lo que nos falta es tiempo. Así que cuando nosotros invertimos en nuestro crecimiento, entonces nos volvemos seres humanos mucho más competentes y cuando somos mejores seres humanos en todos esos aspectos emocional, intelectual, físico, con las relaciones, espiritual, entonces eso no solo nos beneficia a nosotros, sino que beneficia a todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, lo que hacemos nosotros es convertirnos en una fuerza de bien para la humanidad, para las personas más cercanas a nosotros. Y ese tipo de diversión, ese tipo de entretenimiento, sí deja sensaciones duraderas. Cuando yo voy creciendo, cuando yo voy sintiéndome como una persona más competente, como una persona más valiosa para la comunidad de personas que me rodea, eso me genera a mí una profunda satisfacción con la vida. Entonces, en lugar de estar buscando el placer efímeno del entretenimiento idiota, del entretenimiento inútil, estoy yo sentando las bases para una gran experiencia de vida. Y no solo mejorando mi propia vida, sino ayudando a que mejore también la vida de las personas que me rodean. Y hay una cosa también que evitamos cuando nos tomamos en serio nuestro crecimiento, evitamos el arrepentimiento en los días finales de nuestra vida. Resulta que esto es algo bastante común en las personas ya muy mayores que empiezan a sentir cierto arrepentimiento por no haber aprovechado su vida como debería. Y es que hasta donde sabemos, la vida que tenemos es una. Tenemos una oportunidad y todos tenemos la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Todos tenemos la posibilidad de realizar algo de clase mundial, de sobresalir. Quizá puede ser tocando la guitarra o pintando o creando versos o creando restaurantes u otras empresas tecnológicas. Todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de hacer algo maravilloso, algo sobresaliente. Pero si nosotros decidimos que le tenemos que dedicar mucho tiempo al entretenimiento, a actividades que no nos dejan nada tangible, nada que nos mejore, pues perdemos esa oportunidad, desperdiciamos esa oportunidad. Y entonces tendremos que lidiar con el arrepentimiento de no haber utilizado nuestra vida de la mejor manera. Así que en lugar de dedicar tiempo al entretenimiento, mejor dedícaselo al crecimiento. De esta manera jamás vas a volver a estar aburrido y estarás muy satisfecho de la persona en la cual te convertiste. Y una de las bases del crecimiento es mantener nuestra mente bajo control. Y una de las actividades o quizá la actividad que mejor nos ayuda a eso es meditar. Si quieres aprender a meditar, por aquí te dejo un video donde te enseño todo lo necesario para que pongas en marcha esta extraordinaria práctica. Amigo mío, si este video te ha gustado, dale por favor dedito arriba y nos vemos muy pronto. Chao.